Tuvimos muchos problemas por el ingreso de agua en algunos edificios, principalmente edificios que tienen alguna cuestión de desagües que por la topología del terreno que tiene la universidad, que tenemos desniveles de más de 4 metros entre la zona de entrada hacia el río, entonces hubo un ingreso muy importante de agua en el edificio de biología molecular, en la zona de imprenta, diplomas, esa es la zona más baja. Si bien los desagües están más o menos dimensionados para lluvias normales, cuando se produce esta caída de agua en tan corto tiempo nos traen problemas. Secretario, en cuanto a daños en instalaciones eléctricas, en ventanas, en arbolado, ¿se han producido daños por esta tormenta? No, claro, por suerte en la universidad no cayó piedra de tamaño significativo y tampoco el viento fue tan fuerte, por lo menos la guardia que es quienes están durante la noche y que vieron un poco la evolución de la tormenta, no hicieron ni un reporte de ningún problema ni daño. Aparentemente el desagüe trajo mucha agua, pero estuvo todo bajo control.